¡Hello! Bueno, mechinerías, en el día de hoy el video se trata de un tag y este tag es el tag de San Valentín al cual me invitó Gretchen Díaz. Gretchen tiene un canal aquí en YouTube que se lo voy a dejar allá abajo. Este tag lo vamos a hacer en colaboración muchísimas chicas, así que esos canales voy a dejarlos allá abajo y si quieren ver su respuesta, ya saben, le dan un click y van a sus canales. ¿Sí? Vamos a empezar. La primera pregunta dice, ¿qué es para mí la amistad? Para mí amistad es simplemente una palabra, lealtad. Creo que cuando uno es amigo de corazón es leal a esa persona y está con ella en los momentos difíciles que son los más importantes. Eso es para mí la amistad. La próxima pregunta dice, ¿cómo me gustaría celebrar, supongo que el día de San Valentín, y con quién? Pues lógicamente me encantaría celebrar el día del amor y la amistad, porque no es solamente del amor, también el día de la amistad, con mi gordos chulo, mi Mr. H. Me encantaría pasarla con mi familia, mi hermana, mis sobrinos y mi hija, pero pues, circunstancias de la vida. Pues, la pasaré con mi gordo. ¿Y a dónde? Todavía no sé. Y como la estoy al otro lado escuchando, no sé. No sé todavía. Vamos a ver cuáles son los planes. Dice, un recuerdo agradable de mi niñez. Pues, yo recuerdo, para esta época del amor y la amistad, me encantaba ir con mi mamá a comprar esas cajitas que tienen tarjetitas. Las tarjetitas de diferentes muñecos, de Disney, de diferentes cositas. Y uno le escribía los nombres de los amiguitos y lo metía en el buzóncito, lo ponía en el buzón. Y también cuando llegaba el día de la amistad, mi mamá siempre a nosotros dos nos llevaba una canasta de esas así con juguetes y dulces. Me encantaba eso. Es un bonito recuerdo. La próxima pregunta dice, ¿qué regalo y a quién le regalo? Normalmente, pues, le regalo a mi pareja, a mi esposo. Cuando mi hija estaba pequeña, a mi hija. Eso mismo, las canastitas y eso. Pero básicamente eso. A mi esposa, a Mr. H. Ay, me siento tan reba diciendo eso. A Mr. H. ¿Y qué le regalo? Es bien difícil de regalar, así que... Siempre es un dolor de cabeza. ¿Cuál es mi chocolate favorito? Ahí estamos en el tema. Bueno, pues, mi chocolate favorito es uno que venden en la tierra... Y es el Open Oyster. Es rico en forma de almeja y adentro tiene como chocolatito blandito. Ay, ya, por favor, ya. No hablemos más de chocolate. La próxima dice que si me gusta que me regalen flores. No. No me gusta que me regalen flores porque es que... O sea, no es que me disguste. No es que si alguien me regala flores voy a decirle... ¿Para qué me regalaste flores? No, pero no es algo que me encante. Porque las flores se ponen tan feitas rápido. Y no sé, qué sé yo. A mí como que las flores no me... No me, no me, no me. Pero si me las regalan, mira. Si me las quieren regalar, mira. Flores, ¿verdad? Bordo. Flores. No, la verdad no me gusta la... No me encanta las flores. La pregunta dice que outfit voy a utilizar para ese día. Y les voy a ser bien honestas. No sé para dónde voy. No sé qué voy a hacer. Y no sé qué outfit voy a usar. Así que en este momento no les puedo mostrar ninguno. Déjame ver si en algún... Me inspiro y el día de San Valentín hago algún look. Me doy guille de modelo y lo hago. Pero no sé, ahora mismo no sé qué outfit voy a usar. La próxima pregunta dice que makeup voy a utilizar. Algo que tengo claro que voy a utilizar es la sombra de Naked, The Half Bake. Porque a Mr. H le encanta que yo utilice esa sombra un poquito. A él le gusta que yo me maquille natural. No nada de sombras azules ni sombras rojas. Pero voy a utilizar eso bien sutil. Con mis bembes coloraditos puede ser. Y creo que algo así sencillo. Porque contrario a lo que nosotras las mujeres creemos. A los hombres les gusta que nosotras nos maquillemos suavecito. Suavecito. Aunque a nosotras nos gusta el brilloteo y la cosa y el rabo hasta acá. Pero a los hombres les gusta más la cosa sencilla. Así es que me voy a maquillar. Sencillito. ¿Y por qué estoy haciendo así? No sé. La próxima pregunta dice... ¿Qué voy a cocinar o si vamos a comer fuera? De seguro creo que vamos a ir a comer fuera. Así que la cocina está... Mira, cerraíta. Y déjame decirlo duro para que lo escuche. Está cerrada la cocina ese día, nene. Y vamos a comer afuera. La próxima pregunta dice... ¿Qué te gustaría que te regalaran? Y como yo soy así sencilla, yo no quiero que me regalen nada. Yo de verdad... Mentira, mentira, mentira. Tengo un listón así de largo. Pero no. Sinceramente, lo que le salga del corazón a él. Yo soy... De verdad, eso. Lo que él me regale con amor, yo lo recibo. Así sea, un chiclepal. No te atrevas a regalarme un chiclepal. Ok. Seriedad. Seriedad. La próxima pregunta dice... ¿Cómo sería mi cita ideal romántica? Pues, para mí, mi cita ideal sería en el techo, en el roof de un edificio bien alto, hacer estilo película, con una mesa solamente para dos, con poquita luz. ¿Qué sé yo? Pasar la noche allí. Música romántica, hablando... ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, como las películas! Eso para mí sería una noche ideal, algo así, romanticón. La próxima pregunta dice... La próxima dice que le envíe un mensaje a esa persona especial. Pues, en este caso, yo voy a enviar un mensaje a tres personas. Me disculpan que es una, pero voy a enviarla a tres. Primero voy a enviarle un beso bien grande a mi hija. Sabes que te amo muchísimo. Te extraño mucho. Espero verte pronto. Y feliz día de San Valentín. Que la pases chévere, 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 chévere con Jeff. Y ese es el mensaje para ti. La segunda persona especial es a mi hermana. Que le envío todo el amor del mundo. Un beso bien grande. Te amo muchísimo. Sé que no puedes ver esto ahora, pero te amo mucho. Y estoy contigo siempre. Y después del chartén. Ok. Y a la próxima... La tercera persona que le envíe un mensaje es a mi gorda. A mi tera H, como ustedes lo conocen. De nombre Héctor. Que lo amo mucho, mucho, mucho. Y gracias por siempre estar conmigo. Esto es Corintallado. Ahora voy a llorar. No, los amo mucho. Y hasta aquí llegó el tag. Ya estoy de llorona. Miren, terminé el tag llorando. Qué linda, qué chula. Pero son lágrimas de alegría. Nada, hasta aquí llegó el tag. Si quieres hacer este tag, te nomino a ti. A ti, a ti que estás haciendo videos. Que empezaste nueva. Quieres hacerlo. Dí que yo te nominé. Conmigo no hay problema. No voy a dejar a nadie nominado ahí abajo. Porque son muchas las chicas que lo van a hacer. Pero nada. Este es el tag. Les envío un beso bien grande. Mi chilería. Recuerden que todavía estamos de sorteo. Ya acabó el 19. Espero que hayan disfrutado este ratito conmigo. Que la hayan pasado bien. Cuídense mucho. Disfruten este día del amor y la amistad. Si no tienen un San Valentín, un hombre, una mujer o lo que sea. Pásenla con ustedes mismos con amigos. Pásenla bien. Disfrútense ustedes mismos. Pasen tiempo con ustedes que eso es importante. Ahora sí. Ya. Se acabó la letanía. Un beso bien grande y hasta el próximo video. ¡Chau!